No sé si lo puedas tomar a bien o lo puedas tomar a menos. ¡Baja la luz! ¡Baja la luz! Pero de hombre a hombre te voy a decir. ¡Baja la luz! Tú, 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 tú. Sí se lo dio, sí se lo dio. Lo que está pasando contigo, señor Sabana. Lo que está pasando... ¡Baja la luz!